Ven conmigo, ven conmigo baby 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 Esto es la ocasión, tengo listo el corazón Si tienes tú, ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor, llegó la noche de los dos Razón de amar y de celebración Juntos tú y yo, hasta que ilumine el sol Escúchame, solamente tú Acércate a verme Solamente tú, porque me enloqueces Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Ser tuya nada más Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Mi gran ilusión es quedarme junto a ti Solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tienes mi corazón Desde el día en que te vi Oh, eso, eso, amor, amor Ven cuando te muerdo, que emoción Que emoción Que emoción, cuando no me sentí nunca mejor Ven hoy por favor, el destino ya nos unió Escúchame Solamente tú Acércate a verme Solamente tú Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby Ven conmigo, ven conmigo baby No me hagas esperar, contigo quiero estar Solamente tú Amor Solamente tú Tu amor me enloquece Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú Solamente tú No me hagas esperar, contigo quiero estar Soy tuya nada más Solamente tú